¡Libertad! ¡Libertad! Sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ir a libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era, quien la mandaba flores por primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sentía que un día van dos, y siempre perdona a esa niña así, no, esa no soy yo. Pajarillo pardo, en la carrera de San Bernardo, quedó tu nido seco y vacío, quizá algún niño ya lo robó. Pajarillo errante, que bebe el agua de los estanques, y de mi mano jamás comió. Que cantan los poetas, poetas andaluces, y ahora, que sienten los poetas, poetas andaluces, y ahora, y cuando cantan, parece que están solos, parece que están solos. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, de tus santas siesta, ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ja, marinera, ja, ja, marinera. Eres la honra a España, la que huele a caña, cabajo y vera Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera Estas son las cosas que me hacen olvidar Este mundo absurdo, que no sabe a dónde vas Aleluya, Aleluya, Aleluya Libertad, libertad, sin ir a libertad Guárdate tu miedo y tu ira Porque hay libertad, sin ir a libertad Y si no la hay, sin duda la habrá Y si no la hay, sin duda la habrá Y si no la hay, sin duda la habrá Y si no la hay, sin duda la habrá Chanson d'amour Play encore Here in my heart Chanson L'amour Son, son, blue Everybody knows one Son, son, blue Every garden grows one Me and you are subject to the blues now and then But when you take the blues and make a sound Sing them out again Sing them out again Sing them out again Wills are you Wills are mad for all 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 I've never seen the sight I didn't look very looking back I was born on a wandering star A wandering, wandering star The goddess on a mountain top The goddess on a mountain top The goddess on a mountain top Was burning like a silver flame The summit of beauty and love And Venus, what's her name? She's got it She's got it Yeah, baby, she's got it Well, I'm your Venus I'm your fire Your desire Sugar Oh, honey, honey You are my candy girl And you got me wanting you Honey Oh, sugar, sugar You are my candy girl And you got me wanting you Here she comes now, say, morning, morning When certain time turn around Come on, honey Hey, you give me love and I feel alright now Now you go, you got me dozing Turn in the middle of night Now I feel alright I said yeah Yeah, 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 yeah Why you been bible? Money, money so Good Money, money, M하다 So good Money, money Right Come on Home runs right babe I say yeah Yeah, yeah Yeah, yeah, ya, 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 ya Yellow River, Yellow River, it's in my mind and in my eyes Yellow River, Yellow River, it's in my blood, it's the place I love It's got no chance for exclamations, it's got no chance to lose Tomorrow will you find the evening of the busy moon Yellow River Son of the Father January are ended in someone new Son of the Father Collecting and selecting in the best of you Knowing all the sour and origin is true Whatever you want Whatever you like Whatever you say You pay your money You take your choice Whatever you need Whatever you do Whatever you win Whatever you lose Whatever you want Whatever you like Whatever you say ¡Gracias por ver! 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 Niña chiquita, mami y panchita, niña bonita Una paloma blanca, a los ojos te miro Una paloma blanca, al ver de triste lloro Porque de marché, huele a vos de ti Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Esta noche hay una fiesta, vamos todos a la fiesta La noche acabará, el día llegará y el sol también vendrá A nuestra fiesta, esta noche hay una fiesta, hay música en nuestra fiesta Allí voy a encontrar amigos de verdad, que bien voy a pasarlo en la... Saca el whisky-chelly para el personal y vamos a hacer un guateque Llévate al casete pa' poder bailar, como en una discoteque Saca el whisky-chelly para el personal y vamos a hacer un guateque Llévate al casete pa' poder bailar, como en una discoteque Llévate al casete pa' poder bailar, como en una discoteca Llévate al casete pa' poder bailar, como en una discoteca Llévate al casete pa' poder bailar, como en una discoteca Llévate al casete pa' poder bailar, como en una discoteca Llévate al casete pa' poder bailar, como en una discoteca Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Y allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Voy buscando a Lupita, voy camino de México Dicen que es tan bonita, voy buscando su amor Voy cruzando la sierra, por el aire suena su voz Mi guitarra en el hombro, mi tequila y el sol Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, murar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, murar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, murar Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó Estaba ahí en la playa recorriendo a Aguarita Vino una jaudita, me picó, ay, ay Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Quiero llevar este canto amigo, a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Busca un amor para tu vida Viva tu vida para el amor Busca un amor para tu vida Viva tu vida para el amor Tengo tu amor Para qué quiero más Me conformo con ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor Para qué quiero más Me conformo con ser feliz Con saber que tú vives para mí Es mejor ver la vida como venga Y el amor hay que darlo a quien convenga Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Si lo piensas Si lo piensas Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Si lo intentas Si lo intentas Canta Sonríe a la gente Es muy fácil Es mucho mejor Sueña Y olvida las penas Que muy pronto Se encuentra el amor Acalorado estoy Dime tú lo que me has dado Acalorado estoy Cuando tú estás a mi lado Acalorado estoy Tengo todo el cuerpo malo Acalorado estoy Como por el sol quemado Estaremos bailando Hasta que salga el sol Que felices seremos Hablando solo de nuestro amor Que felices seremos Hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Siempre estuve esperando Que tu amor fuese mío Pero yo sospechaba Que tú jugabas con mi cariño Hoy por fin te encontré Y te vi sonreír Estoy enamorado Desde el día en que te vi Ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo Que nuestro amor jamás tendrá fin Por eso ahora sé que me quieres Ahora sé que te quiero Algo me está diciendo Que nuestro amor jamás tendrá fin Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor ¿Para qué quiero más? Me conformo con ser feliz Con saber que tú vives para mí ¡Suscríbete al canal! No sé dónde vive ni cómo se llama Solo que me escribe y me tiene intrigada Ya no puedo más Siento que me mueve la curiosidad Quiero ver su cara Cómo imaginar que algún día me hables Si al verte pasar se me cruzan los cabres Y no sé qué hacer Siempre me traiciona tanta timidez Y es todo tan fácil si no me des Fantasma, es un chico Fantasma, ¿quién será? ¿dónde está? Yo te quiero conocer Fantasma, fantasma Ya verás, es mejor así Gente que me escribes no sé qué ha pasado Ya no me controlo, mi vida ha cambiado Y me moriré Si alguna vez te espumas sin dejarte ver Le regale a un fantasma a mi corazón Fantasma, fantasma Fantasma, es un chico Fantasma, ¿quién será? ¿dónde está? Yo te quiero conocer Fantasma, fantasma Ya verás, es mejor así Fantasma, fantasma 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 Fantasma, es un chico fantasma ¿Quién será? ¿Dónde está? Yo te quiero conozco Fantasma, fantasma Ya verás, es mejor así Fantasma, es un chico fantasma ¿Quién será? ¿Dónde está? Yo te quiero conozco Fantasma, fantasma Ya verás, es mejor así Fantasma, es un chico fantasma ¿Quién será? ¿Dónde está? Yo te quiero conozco Fantasma, fantasma Ya verás, es mejor así Fantasma, fantasma Fantasma, fantasma